¿Sabés cómo darte cuenta de forma rápida y sencilla que un equipo no está a la altura? Es fácil, míralo a Boca. Porque puede pasar del éxtasis de ganarle a Belgrano de Córdoba en la bombonera, con toda la batucada, la 12, toda su hinchada, con tres goles de Cavani, a la agonía absoluta. Perder 1-0 contra Unión como visitante, en una fecha que para Boca valía más que tres puntos, eran seis prácticamente. Porque hasta incluso una victoria frente a Unión en Santa Fe le permitía llegar con cierta tranquilidad de que si no sumaba los tres puntos frente a Racing en la bombonera, paréntesis, dicho sea de paso, Boca tiene que ganarle a Racing. Boca puede empatar cualquier partido, pero contra los equipos grandes, contra los que son clásicos, Boca no puede dejar de dar la talla como sí lo vino haciendo en los últimos clásicos. Porque Boca no estuvo siempre a la altura. Como este plantel, como estos jugadores. Que cuando vienen los tiempos complejos, cuando vienen los tiempos difíciles, algo pasa. Hoy Boca pierde en una de las últimas jugadas del partido, en realidad en uno de los últimos diez minutos, porque después se rapalini agregó ocho más. Con un cabezazo de Corbalán que se elevó paradójicamente ante la marca de quien es el único convocado de este plantel para la selección argentina campeona del mundo, como es Valentini. Pero ya voy a llegar a ese punto del análisis. Lo cierto es que Boca, cuando juega de visitante, es un equipo. cuando juega de local, es completamente otra cara. Boca hace un giro de 180 grados cada vez que sale de la bombonera. O sea, muestra una imagen de local y va de visitante, que excepto que el equipo sea muy menor como le sucedió con Tigre en victoria, siempre le cuesta. Repasemos los partidos. Boca empata con Platense, empata con River, pierde con Lanús y pierde ahora con Unión. A Boca, de visitante, le cuesta. Para ser campeón. Bueno, si vos querés ser campeón en el fútbol argentino, la lógica sería que ganes más de lo que empates y que lo que pierdas. Boca, hoy, en nueve fechas, en nueve fechas, ganó apenas tres partidos. Contra Tigre, contra Central Córdoba y contra Belgrano. Después empató con Platense, empató con River, empató con Defensa y Justicia, perdió con Lanús, perdió ahora con Unión de Santa Fe y me estoy olvidando una fecha más. Ah, y empató con Sarmiento, que creo que lo dije o no sé. Creo haberla dicho o no. Díganmelo en los comentarios. Entonces, cuando uno quiere analizar este tipo de partidos, tiene que pensar primero en el inconsciente que tienen estos jugadores encima, que no se sabe en un equipo ganador. Porque incluso Boca, el otro día en la Bomonera, por más que para mí fue superadora Belgrano de Córdoba, nunca se terminó de sentir completamente vencedor. Y es lo que sucedió hoy. Dicho sea de paso, Boca juega a un ritmo ochentoso. No hay nada de diferente respecto al Boca de los ochentas que cuando va y juega de visitante de esta forma. Juegan lento, son previsibles, las transiciones son las más lentas que yo vi en mi vida. Y ahí es cuando te das cuenta que sin una idea de juego gana el que está mejor físicamente. Que más allá de que Unión haya encontrado la victoria en un tiro de esquina, en un cabezazo, estuvo mucho mejor desde el aspecto físico. Y ahí se explica no por qué gana Unión, sino por qué Boca hoy no lo pudo ni siquiera empatar. Vamos a analizar algunas de las cuestiones que me parecen más interesantes de este partido. Yo dije ayer que la de Alexis Domínguez la plancha que hace sobre Iván Marcón era de roja. Yo creo que el planchazo que pega a Cristian Medina a los ocho o nueve minutos del primer tiempo también merece ser expulsión. Por lo que Juan Pablo Barsky comentarista de la transmisión que yo la venía escuchando dijo la palabra o la oración mejor dicho juego brusco grave. En esto estoy totalmente en las antípodas de lo que opina Barsky porque Barsky dijo que estuvo bien lo que cobró Rapalini paréntesis no quiere decir que sea por esto pero Rapalini le dio hace poco una nota en Clank. Dice está bien lo que define el árbitro del VAR le dicen lo mismo pero Medina mete un planchazo al tobillo. Debió haberse ido expulsado Medina. Así como digo lo de Barraca Central contra Independiente digo lo mismo de Boca contra Unión. Boca debería haber jugado al menos 80-85 minutos con un jugador menos. Boca pierde mucho peso cuando no lo tiene Advíncula de hecho cuando ingresa Advíncula cuando ingresa Langoni empieza a tener un poco más de rodaje por el sector derecho. Con Blondel prácticamente no tuvo mucha llegada por más que para mí tampoco es malo lo de Blondel en Boca pero todavía no es que demostró estar recontra a la altura de lo que implica ponerse la camiseta de Boca. Y después noté dos o tres cositas más del primer tiempo que Unión que Unión generalmente cortaba con Foul Chiquito Romero salvó dos oportunidades a Boca una a los pocos minutos del primer tiempo y una casi sobre el final que tapa un mano a mano increíble pero como Boca termina siendo derrotado ya todos se olvidan de que Chiquito Romero tapó esas dos pelotas y después Boca no se encontró en ningún momento durante el primer tiempo con comodidad porque evidentemente cada una de las divididas Unión terminaba ganándolas se jugó al ritmo de lo que buscó el equipo del Kili González dicho sea de paso Kili González un entrenador que dentro de todo gustaba Enrique Helme pero como veían que Diego Martínez tenía algunos más pergaminos que el técnico actual de Unión fue contratado el ex técnico de Huracán de Tigre etcétera pero insisto con esta idea valga la redundancia cuando no tenés una idea de juego afianzada es muy probable que tu rival si está mejor físicamente te pase por encima ¿quiere decir esto que Unión lo pasa por encima Boca? no bajo ninguna circunstancia no lo es o sea no es que lo pasa por encima pero se termina encontrando con un gol que le da la victoria y en definitiva uno empieza a pensar en diferentes escenarios del por qué Boca no gana este partido y la lógica indica que es así insisto Boca tiene el ritmo ochentoso para jugar el fútbol toco voy aparece el 5 campuzano que cuando quiere juega bárbaro y cuando no como hoy ni aparece no gravita Medina poco y nada que es un tipo que tiene que armar juego en Boca y nada creo que haber escuchado una o dos veces a Saralegui en el partido y después en el segundo tiempo ah dicho sea de paso Martínez siempre el cambio fácil de sacar a Saralegui no eh porque si ya le estás dando la posibilidad de jugar de titular lo cual es un voto de confianza importante para el chico yo tengo 26 años y digo chico pero bueno no importa para el chico no sea siempre el primer cambio porque siempre Saralegui es el primer cambio en Boca porque es el más pendejo si es un tipo que te da dinámica dentro de todo en el medio campo a pesar de que hoy Boca y tenía más gente en el medio campo no lo supo poblar no supo aceitar una idea por eso yo me pregunto a qué Corno juega Boca de visitante de local medio que ya sabemos un juego posesivo tenencia de la pelota pero cuando va a jugar de visitante prácticamente no no existe es un espanto Boca cuando juega de visitante es realmente espantoso van lento no hay transiciones el 2 se la toca el 6 el 6 se la da Campuzano que aparece ahí empiezan a desbordar los dos laterales y así es el juego de Boca hasta este momento van 10 minutos de reacción Boca aún no pateó al arco en todas estas sucesiones de hechos que yo les estoy contando Boca aún no pateó al arco pueden pasar dos reacciones más de este estilo o sea de 10 minutos puedo seguir hablando 20 y Boca todavía no pateó al arco ahora Boca tenía que ganar y sacase a Cavani Martínez y mirá que yo le he criticado mucho al uruguayo pero el otro día clava 3 hoy no tuvo ni una no tuvo una jugada Cavani para poder definir porque los compañeros no supieron asistirlo tenés un tipo que es el sexto máximo goleador en la historia del fútbol en actividad tenés que idear el juego Martínez para que se la den a él como pasó el otro día pero no armás ningún circuito de juego Boca no hizo dos pases seguidos ni en el primero ni en el segundo tiempo como para que Cavani tenga al menos la posibilidad de errar un gol frente a los tres palos es insostenible Boca es un espanto un espanto y después que saca a Cavani a los 15 minutos del segundo tiempo ¿qué le puede dar Jansson a Boca? Jansson ¿qué le puede dar Lucas Jansson en este momento? si es más o sea yo ya sé que dan la formación de Boca y Jansson es suplente un tipo que se sabe suplente no tiene chance en este fútbol argentino tan físico lo mismo le está sucediendo a Langoni lo cual me produce un dolor muy grande que Langoni que es un jugador hiper prometedor no pueda cumplir con las expectativas últimos dos puntos y después voy a cuestiones conceptuales que me gustaría destacar minuto 35 del segundo tiempo fue el primer tiro de Boca al arco un remate de Zenón que casi se le mete al arquero de Unión hasta ese momento yo creo que ni sus propios compañeros hablo de los del Tatengue y los jugadores de Boca más todos los hinchas que estaban en el 15 de octubre más todos los hinchas del fútbol que vemos el partido no sabíamos cómo atajaba el arquero de Unión hasta ese momento hasta que pateó Zenón en minuto 35 Boca no puede estar en total 80 minutos sin ejecutar un tiro al arco y me podrán decir no pateó dos antes no a los tres palos adentro el único iba es Zenón y Boca no patea al arco fíjense que en todo esto estoy poniendo como protagónico a Boca los hinchas de Unión de Santa Fe se van a enojar si ven esta reacción pero lógicamente Unión tampoco en el segundo tiempo hizo semejantes méritos alguna que otra jugada un tiro en el que termina en el travesaño que la rosa Chiquito Romero que fue previo al gol que terminó en fuera de juego y después se da el córner en el que Unión encuentra el gol de la victoria y paradójicamente quien pierde la marca es Nicolás Valentini convocado a la selección argentina por eso cuando se le sube demasiado el nivel a un jugador a un jugador que dentro de todo para mí es un buen defensor tampoco es superlativo hasta el momento Valentini terminan sucediendo estas cosas por efecto prácticamente de la del destino y es así Valentini no llegó a cerrar la marca y después por último Martínez ¿hace falta poner a Taborda ya cuando el partido está 0-1? si no lo ponen nunca a Taborda ¿ahora se les dio al cuerpo técnico en general y a Martínez que Taborda le puede solucionar los problemas con Boca perdiendo 1-0? ¿o acaso es porque ya tiene el boleto picado? avísennos para saber para saber si analizamos o no a Taborda últimas cosas que quiero marcar Boca a lo largo de su historia tuvo a Riquelme tuvo a Maradona tuvo a Rojitas tuvo a Zanabria tuvo al Beto Mársico tuvo a Patota Potente tuvo a Gago Boca no tiene un tipo que genere juego y no me vengan después con estos Boca estos Boca estos Boca las bolas Boca necesita un tipo que genere juego y si vamos a esperar que Zenón sea ese que cree juego está complicado porque Zenón no llegó a Boca para hacer juego ¿y quién va a crear juego? Medina que de local juega de una forma y de visitante a veces es otra y que recién empezó a levantar el nivel Boca tiene que encontrar un tipo que elabore algo como dicta la historia de Boca no fue pura patada la historia de Boca no se equivoquen por último quiero decir que me equivoqué poniendo la Champions antes de ver a Boca cometí el grave error de ver al Manchester City contra el Copenhague un baile una cosa exorbitante claro después venís a ver el fútbol argentino y es un problema porque el nivel es paupérrimo paupérrimo sin más les agradezco por cómo viene creciendo el canal estamos haciendo visitas récord más de un millón en los últimos 28 días explotó la última reacción de Boca Belgrano hagan explotar esta like comenten suscríbanse denle a la campanita y nos reencontramos la próxima un abrazo grande gracias por estar chau